Rusia aprobó un plan nacional contra la propagación del nuevo coronavirus 2019-N-Cov, anunció este lunes el primer ministro Mikhail Mishustin. La medida fue tomada para prevenir la entrada del coronavirus y la propagación de esta infección en el territorio de Rusia, declaró Mishustin al reunirse con los vicepresidentes del gabinete. El primer ministro recordó que hasta el momento Rusia solo cuenta con dos casos registrados en el país que se encuentran aislados y reciben la ayuda médica necesaria. En tanto, mencionó la posibilidad de impedir la entrada a los extranjeros si resultan infectados con el virus. Asimismo, señaló que ahora que la nueva infección se incorporó a la lista de enfermedades peligrosas, será posible deportar a extranjeros que la tengan e introducir restricciones especiales como aislamiento y cuarentena. En los últimos días, varios países suspendieron la conexión aérea con China, repatriaron a sus ciudadanos desde el foco de la epidemia y anunciaron restricciones para turistas procedentes de esta nación.